Hoy hablaré de... ...de... ...si, la mi serie de Penny. Con esta, es un paro de Leddy. Un Penny vuestro es una mala costumbre de matar niños ardientes. ¡Ahhh, Georgie! No le temo al mal, pues no es... ...una más... Luego se va a quedar muy atrasado. ¡Ahhh, Georgie! Y después le pasa la misma cosa que trae un zombie. Que va... Y después... ...tiene miedo a hacer transformación. Y cuando se fuga... ...después... ...después un man dice que se va a... ...alguien se acepta, así que se va a... ...no tienen que ver eso. Así que... ...solo se quita la ropa... ...pero no vean... ...no vean... ...no vean la costumbre... ...porque si no... ...saben... ...se baña todo... ...de una bolsa de una cantarilla. ¡No se puede ver! El agua está muy caliente... ...no... ...ja, ja, ja, ja... ...heh... ...este es un pequeño inconveniente... ...espera... ...después... ...hago algunos... ...pues... ...no igual vamos a estar disfrazó... ...le p... Aquí me tienes, Eddie Oye, te va a encantar este sitio, ¿eh? ¿Eh? De nada te servirá correr, pequeño Eddie, no Te veré en tus sueños Ah, vuelve cuando quieras y no olvides traer a tus amigos Golpe No, la cosa es que no se muevan en termos de tiempo que comienza la batalla final De los bullies versus los club de los cuerdedores El espúmense ¿Por qué no se largan de aquí? ¿Qué dice sobre eso? Lárguense de aquí, vagos cobardes Se acabó, pago Esmérgate Tartamudo torpe Vas a recibir una sorpresa Una gran sorpresa ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero pues todos se van y continan. Y los mataré a todos. Los volveré locos y los mataré a todos. Soy todas las pesadillas que han tenido. Soy su peor sueño vuelto realidad. Soy el horror a lo que siempre le han temido. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Para mí! ¡Sí! 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 Pero antes nos va a empezar a hacer la lucha final con un grume alto. ¡Eso es! ¡Suega! ¡Siente miedo! ¡Beberli ahora! Todos tienen mejor sabor cuando sienten miedo. ¡Beberli, mátalo! ¡Mamí! ¡Eres invaluable, Beberli! ¡Yo! ¡Yo soy eterno, niña! ¡Soy el devorador de mundos! ¡Y de pequeños! ¡Eres el siguiente! ¡Esto es ácido, maldito asesino! ¡Esto es ácido, maldito asesino! ¡Esto es ácido, maldito asesino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!